recomendaciones. La primera es, ahí está, ¿pueden visualizar, chicos? Yo sé que sí. Ahí está, manito arriba, si lo pueden visualizar, muy bien. Si desean hacer alguna consulta, lo pueden realizar a través del chat, ¿ya? Y nos indican el colegio y, bueno, su año de estudios. Es importante saber eso. Es importante, chicos, que nos comuniquemos con un lenguaje apropiado, no se va a aceptar groserías ni agravios. Si presentan problemas con la conexión, tratar de mejorarla desconectando los dispositivos que tengan en casa para no saturar la red. Y por su seguridad, chicos, les sugerimos, como bien lo mencionó Elvira, no compartir su información. Muy bien, es importante que lo tengan bien claro eso, ¿no? Para cuidarlos, por favor. Eso. Y la recomendación número cinco es que al culminar la videoconferencia, ustedes van a visualizar un formulario que deben completar para que nosotros podamos seguir mejorando nuestro servicio. Ahí está, muy bien. El respeto, dice Mayuri. Genial. Bien, 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 bien. No groserías. Muy bien, Francis. Oportuno. Bueno, y ahora, chicos, somos 113 personas. Estamos muy bien, 113 personas. Voy a presentar el día de hoy, 2 de julio, con la, bueno, la conferencia tiene el nombre de Sácale el jugo a tus clases virtuales. Él es el licenciado Jacob Camino. Ya lo hemos, ya lo hemos visto. Quienes han estado desde la primera vez. Ya nos ha compartido un tema. Él es Speaker Strategies en Marketing Digital y Growth Hacker. Vamos a recibirle con fuertes aplausos virtuales, así como son a Opao, lo sabe a Jacob Camino. ¿Qué tal, Jacob? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Doctor, ¿cómo estás? Qué gusto por aquí regresar nuevamente con todos ustedes. Emocionado por aquí. Es una nueva charla. De verdad que totalmente emocionado. Veo que hay mucha más gente. Están súper interactivos, así que vamos a ver. Exacto, exacto, exacto. Ahí está. Los chicos te han recibido, te han aclamado y quieren escuchar. Porque tienen algunos, bueno, todos nosotros estamos llevando clases virtuales y quieren escuchar cómo lo pueden, cómo pueden sacar el jugo de esas clases virtuales. Así que chicos, los voy a dejar con Jacob. No se olviden, no se olviden que tenemos las video preguntas. Las video preguntas lo pueden hacer. Ahorita los voy a dejar ahí en el chat qué es lo que deben hacer. Tienen que grabar su, bueno, tienen que decir su nombre, su grado, su colegio y lanzan su pregunta. No tiene que ser más de 15 segundos. Así que chicos, sus preguntas, los vamos a leer. Sí, ya no te quito más espacio, Jacob. El micrófono es todo tu video. Perfecto, Héctor. Muchas gracias. Y bien chicos, buenas tardes. De verdad, qué gusto volver a estar aquí en esta nueva charla, en esta nueva conferencia para ustedes. Yo quiero hacer algo antes de empezar, de hecho, esta charla. Bien, porque, bueno, voy a compartir, ya voy compartiendo desde ya mi navegador, ya para que nosotros ya vayamos, de hecho, ya interactuando un poquito, calentando motores, como dice por aquí Héctor. Entonces, yo quiero chicos que hoy viralicemos esta conferencia. ¿Por qué? Porque hoy día van a aprender nuevas aplicaciones que ustedes pueden complementar para sus clases virtuales, ya sea para el colegio y para aquellos que vayan a entrar a la universidad. Ojo chicos, esta charla va a ser una más diferente a todas. Va a ser un poquito más interesante para que ustedes puedan sacarle provecho a esto. De hecho, van a poder aprender a diseñar inclusive mapas conceptuales, van a poder inclusive a crear referencias bibliográficas, a poder ver inclusive temas que no se pensaba o no creían que ustedes puedan encontrar en internet. Internet es vasto, internet es muy grande. Y de hecho, hoy vamos a aprovechar todos los beneficios y esas bondades. Yo quisiera que ustedes hoy interactúen conmigo. Me acompañen, por favor. Me acompañen con esta charla. Participemos bastante. Hagan sus preguntas. De hecho, yo los estoy leyendo por aquí. Fernando, David, Madiuri. Un gusto, qué gusto tenerlos aquí presentes. De hecho, estoy totalmente emocionado. Por aquí veo que están de Talara, están de Pacasmayo, de hecho Trujillo mismo. Coméntenme, chicos, por favor. Escriban por aquí. Yo quiero justamente, hoy día quiero su interacción. Quiero participar con ustedes. Voy a hacerle algunas que otras preguntas. Así que, excelente, jóvenes. De verdad que excelente, totalmente emocionado. Muchas gracias. De verdad, no sé si algunos de ustedes participaron de mi primera charla. Me gustaría saber por qué acaso. Pero, bueno, algunos que ya participaron ya me conocerán por aquí. Y, bueno, para los que no, les hice una charla sobre el tema de Zoom. Y hoy día vamos a hablar sobre el tema de cómo sacarle jugo a las clases virtuales. De hecho, que es algo nuevo, es algo diferente. Ya saben que estamos con todo el tema de nuestras clases online. Todo ese tema muy interesante, disruptivo por ahí, cada uno de ustedes. Bien, pero yo les voy a hacer una pregunta bien rápida. Yo sé que muchos de ustedes, yo la primera vez que hice la charla aquí en Sonopau, yo les pregunté lo siguiente. ¿Qué prefieren? ¿Las clases presenciales o las clases virtuales? Hoy día voy a hacer exactamente esa misma pregunta. A ver, quiero que comenten aquí en el chat, por favor. ¿Qué prefieren? ¿Clases presenciales o clases virtuales? A ver, por aquí todo el mundo. ¿Con presenciales? Héctor, creo que esta clase no va, porque todo el mundo va por presenciales por mil. Explotó el chat. Explotó el chat. Muy bien, chicos. Yo veo que extrañan a sus compañeros por lo que veo. Las promos por ahí que están acabando el año, de hecho. Bien, y por ahí veo que algunos chicos, como por ejemplo Romero, hasta que nos dice que sí extrañan las, bueno, que les gustan más las clases virtuales, virtuales, presenciales. Muy bien, chicos, excelentes. Esta interacción quiero, ¿bien? Entonces, si a casi todos les gustan las clases presenciales, díganme por qué les gustan tanto las clases presenciales. A ver, cuéntenme por qué les gustan tanto esas clases presenciales. ¿Bien? ¿Qué lo hace más interesante que las clases virtuales, según ustedes, chicos? A ver, cuéntame. Más interactivo, me dice por aquí Rosario. ¿Qué más, chicos? Se entiende mejor. Los profes responden las dudas más rápido. Muy bien. Hay más interacción, más didáctica. De hecho que sí. Por aquí veo que es obviamente más dinámico. Obviamente las clases presenciales los ven. Por ahí leo que a sus amigos, prefieren a sus amigos, vean a sus amigos. De hecho, es válido, totalmente válido. Yo les entiendo. Definitivamente sí. Y interactúan y se relacionan mucho mejor. Extrañan a sus amigos. Perfecto. Hoy les tengo un reto. Hoy día vamos a hacer que esas clases presenciales se sientan como si... En este curso hoy día, como si fueran... En este curso virtual vamos a hacer que se sientan como si fueran presenciales. Quiero esa misma energía con ustedes. Y definitivamente es algo que nosotros vamos a lograr hoy día. Y si se darán cuenta, al final de la clase lo van a notar. ¿Correcto? Entonces, Héctor, sí te voy a pedir, por favor, que me ayudes con las preguntas. Porque hoy día veo que sí están mucho más interactivos que la primera vez que participé. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Perfecto, entonces. Excelente. Entonces, chicos, bien. Empezamos ya desde un punto muy interesante. Muy bien. Bien, yo sé que cada uno de ustedes me ha dicho que prefieren las clases presenciales. Pero yo les voy a hacer la siguiente pregunta. Si las clases presenciales tienen estas curiosidades, estas ventajas, yo les hago una pregunta. Entonces, ¿cuáles creen que son las ventajas de las clases virtuales según ustedes? A ver, coméntenme. ¿Cuáles creen que son esas ventajas que nosotros tenemos de las clases virtuales? ¿Me podrían decir por aquí? Puedes tenerla en cualquier lugar. ¿Es correcto por ahí, Marta? Prefiero tener las clases virtuales porque si no te acuerdas de algún tema o se te hace diferente. Nos comenta Romero. Giselle nos dice, mayor comodidad para realizar las actividades. Excelente. Por ejemplo, nos dice, Carla. Uy, están que suben los comentarios. Buscarla ahí en Google. Esa es la vieja confiable, definitivamente. Excelente. ¿Podemos grabar la clase? Excelente, Leslie. Totalmente de acuerdo. Ustedes pueden grabar sus clases. Pueden buscar información. Hay acceso a mayor información para ustedes. De hecho que sí. Exacto. Comodidad. Lucero. Excelente. Buena premisa. Pedimos ayuda a Google y es más fácil aprobar los exámenes. Es verdad. Bueno, obviamente con el complemento de Google se hace todo más sencillo, más simple. Definitivamente aprender de la tecnología. Bien. Antes de yo explicarles esas apps, toda esa información que ustedes están comentándome, yo les voy a dar algún punto por aquí importante. El primer punto es comodidad y hay que ser real sobre este tema. Díganme, ¿quién no de ustedes ya se, obviamente sus clases nos ha llevado desde su cocina, desde su cuarto, ok, desde su cama. Es posible que muchos la hayan llevado, ya les ganó la hora y ya no se levantaban, de hecho. O la otra es, ¿quién de ustedes no ha arreglado su escritorio para tener una mejor clase? Se han puesto más conscientes y dijeron, ¿saben qué? Voy a arreglar mi mesa para al menos ser más proactivo. ¿Quién de ustedes, chicos? A ver, me dice que no les entró este cargo de culpabilidad. Es como que se sintieron con la necesidad de adornar, exacto, adornar su sala. Por aquí algunos compraron sus sillas gaming, ese tipo de sillas, tipo gamer para todos los pueblos, justamente para sentirse más cómodos, más ahí. Excelente. Entonces, exacto, muchos prefieren, de hecho, un escritorio bien bonito, bien acomodadito, para que ustedes desde allí puedan llevar sus clases de una forma mucho más sencilla, ¿verdad? Tipo aula, exacto, más ordenada. Ya ven, eso antes ustedes no lo tenían. O me van a decir que no. O el año pasado ustedes en sus clases van a decir que les encantaba su escritorio y su cuarto, ¿verdad? Entonces, de hecho que no. Es por eso, como les vuelvo a decir, chicos, que la comodidad en nuestras instalaciones ha hecho importante. Cada uno de ustedes ya decoró sus salas, sus cuartos, su cocina inclusive, para tener una clase mucho más fácil de llevar, ¿bien? Para no estresarse, excelente, milagro. Como nos dices, para no estresarnos. Entonces, la pregunta es aquí, si nosotros estamos más cómodos, obviamente, desde cualquier entorno en el que se encuentran ustedes, ¿cuál es la otra ventaja, chicos? Y aquí viene una ventaja bien interesante. Y esta es la optimización de mi tiempo. ¿Y qué significa esto, chicos? Básicamente que ustedes manejan sus propios tiempos. Ok, tienen un horario de clase, sí. Pero es bien difícil que lleguen tarde, o me equivoco. Ya no tienen que regresar en bus, ya no tienen que regresar a tomar un carro, caminar, desplazarse. Todo lo hacen, todo lo hacen desde su casa. Desde, lo pueden hacer desde su, hay más comida. Bueno, algunos se pueden quedar, se pueden quedar dormidos. Por ahí me dicen que hay muchas esposas que pueden salir, por ahí nos dice Carrasco. Bueno, yo sé que no se levantarán más temprano, pero están conscientes de llegar a su clase a la hora y en el tiempo correcto. ¿Verdad? Todo a un clic. Excelente, de verdad que sí. Excelente. Entonces, definitivamente, chicos, como les vuelvo a decir, ustedes optimizan mejor sus tiempos. Ok, es posible que ustedes lleguen con las justas a su clase. A un clic. Bien, pero cuando acaban su clase, ustedes ya están en su casa para hacer otra actividad que ustedes requieran hacer o me equivoco. ¿Verdad? Sí, yo sé que es estresante. Muchos me dicen por aquí que es estresante, ¿no? Llevar su, o ver todo el día en la pantalla. Pero cuando acaban su clase, ustedes ya no tienen más actividades que hacer. Pueden estar en su casa. Bueno, ahora poco a poco se está habilitando un poco las salidas, ¿no? A la calle, obviamente no todos, pero se está dando esta facilidad. Entonces, definitivamente, tenemos un poco más de formas de administrar nuestro tiempo. Y estoy seguro que cada uno de ustedes se han dado cuenta que en su hogar han administrado sus tiempos de mejor forma que antes. Excelente, ¿verdad? Sí, ahí sé que algunas veces falla el internet o les arre la vista a tanta pantalla. Yo lo sé, de verdad que se los digo por experiencia también. Pero sí. Entonces, nos organizamos mucho mejor, jóvenes. Chicos, está excelente la interacción. Por favor, sigan comentando, sigan compartiendo, porque ya llegamos a la parte más importante de la conferencia. De hecho, y quiero que todo el mundo sepa de lo que vamos a hablar en estos momentos, ¿correcto? Muy bien. Entonces, el otro punto, y estoy seguro, yo lo puse aquí como premisa, pero mejor lo pongo como pregunta. Alimentación saludable. Ok, la pregunta aquí es, ¿estamos comiendo mejor? Si se dan cuenta, por ahí algunos han dicho, sí, ya llevo mi comida a mi cuarto para comer algo mientras que voy a mi clase. ¿Verdad? Antes se iban muchas veces sin desayunar, antes se iban sin almorzar, muchas veces se iban sin almorzar, o sin desayunar, estoy seguro. Pero, ya tienen oportunidad de tener una mejor forma de alimentación, definitivamente. Y los que no lo han hecho, pues plantérense un poquito mejor, porque definitivamente, ya sí se necesita de esto, ¿verdad? Ya no hay hamburguesas, ya no hay pizzas, me dicen por acá, ¿verdad? Sí es verdad, chicos. Pero, como les digo, es importante, ¿no? Una alimentación saludable. Entonces, perfecto. Vamos bien hasta aquí. Veo por aquí que están interactuando bastante. Héctor, no sé si tienen hasta aquí alguna pregunta sobre las ventajas de las clases virtuales, por favor. A ver, coméntenme, Héctor, si tienes ahí alguna pregunta, por favor. Todavía no hay preguntas. Están con la interacción, están contigo, están caminando contigo en todo lo que estás preguntando. Y eso es bueno, ¿eh? Eso es bueno, muy bueno. Perfecto, Héctor. Muchas gracias. Entonces, chicos, como les seguía diciendo, ¿bien? Llegamos a la parte importante de la charla. Aquí. Si ustedes pueden ya plantearse, de hecho, ya estar atentos, interactuar conmigo, por favor, les vuelvo a decir, compartan desde aquí ya la charla. Porque aquí se viene lo bueno. Siete apps para que ustedes les saquen provecho a sus clases virtuales. ¿Correcto? Siete apps para que ustedes les saquen provecho a sus clases virtuales. Compartan esto porque esta información va a ser un blow of mind, va a ser una volada de mente. Definitivamente es algo bien interesante. Es algo que, de hecho, ya está en línea. Entonces, aprovechemos y vamos por ello. Entonces, bien. Quiero comentarles la primera aplicación que tenemos por el momento. Bien. Se llama Braingly. Pasa de preguntar a comprender. Bien. Fíjense aquí. Braingly. Voy a ponerlo aquí. De hecho, yo estoy ahorita con mi PPT en mi navegador. Ustedes están viendo ustedes mi navegador, si se dan cuenta. Voy a entrar en estos momentos a mi... Si se dan cuenta mi navegador. Y fíjense aquí, ven. Ustedes aquí pueden hacer cualquier pregunta que ustedes tengan de su tarea y la pueden aquí responder. Por ejemplo, vamos a poner en qué año se fundó Perú, por ejemplo. Bien. Se fundó Perú. Bien. Y fíjense aquí. Automáticamente, bien, les va a aparecer una serie de preguntas y respuestas. Y ojo, la diferencia es que estas están verificadas. ¿Eh? Por si acaso, ¿eh? Excelente. Por aquí veo que ya algunos chicos ya lo están usando. Sí, es súper segura la aplicación. Mucho mejor que Wikipedia, definitivamente. Pero sí, es bien segura, es bien segura, es mejor que confíenme. De verdad, todo lo que sea mejor de Wikipedia, de verdad, lo pueden encontrar en Brainly. Brainly.lat. Aquí lo pueden ver. Está en mi navegador. Están viéndolo, de verdad. Están viendo todos mi pantalla. Esto, confírmame, por favor. Sí. ¿Están viendo ustedes? Sí, es segura. Ah, sí. Por aquí hay un comentario que hice que no tiene información veraz de verdad. De hecho que no. Este es un tipo de retroalimentación. Pero aquí van a encontrar inclusive preguntas sobre matemáticas. Fíjense, matemáticas, Valdor, no ha llevado álgebra. Yo lo he sufrido también de la misma forma. Bien, pueden llevar álgebra, historia, ciencias sociales, geografía, derecho. Esta aplicación es la voz si ustedes quieren responder algunas preguntas que definitivamente les deje el colegio o les deje en sus clases. ¿Correcto? Bien. Bueno, en gramática yo sé que no puede acertar mucho porque ahorita les voy a dar justamente otra aplicación sobre eso, pero para lo demás, súper bien. Súper genial, bien interactiva, bien rápida, bien interesante. Entonces, bien, yo creo que algunos ya lo habrán usado, pero para los que no, aquí está. Perfecto. Muy bien. Entonces, esta es la primera aplicación, Brainy, obviamente. Tenemos otra y esta sí es una aplicación para los que sufrimos de matemáticas. Yo me incluyo aquí, de verdad, que soy un cero a la izquierda en matemáticas, o muy más de los, por eso estudié comunicaciones, también por apoyarme con las letras, que ahí se da bueno. Pero Matway, chicos, es una aplicación, de verdad, Matway, ojo, Matway es la aplicación de matemáticas. Y encima, es más interactivo. Fíjense aquí, voy a entrar a mi navegador en estos momentos. Yo de ustedes estaría apuntando todas esas aplicaciones, chicos, porque, no, desinstalarla necesariamente en su teléfono, la pueden buscar también desde internet, así que no hay ningún problema, chicos. Bien, fíjense, me abre un chat directamente, me abre un chat directamente y aquí yo puedo poner cualquier problema matemático que yo tenga. Desde álgebra, Héctor, cuéntame, ¿tú eres bueno en álgebra, en matemáticas? Me imagino que sí. Héctor, ¿estás por aquí? Bueno, no se preocupen, como se darán cuenta, trigo no comentar, a ver, a ver, en matemáticas, ¿quiénes tienen problemas en matemáticas? A ver, cuéntenme, chicos. ¿Quiénes tienen problemas en matemáticas? A ver, ¿en qué curso lo tienen más difícil? ¿en geometría, trinogonometría o geometría? ¿Cuál es todo? Muy bien, supongamos que yo quiero aquí, por ejemplo, hacer un ejercicio. Yo veo que todos los grupos aquí sufren con trigonometría. No hay problema, no se preocupen. Si vienes acá, vamos a poner 7 por 8 más 89, vamos a ponerle una serie de divisiones aquí complejas, vamos a ponerle así súper trancas, así como le dicen ustedes, para resolver bien. Yo lo que hago es enviarlo como si fuera en Messenger, así como tal, literal, como si fuera en Messenger, y automáticamente Matway lo que hace es detectar, de hecho, es detectar, uy, mi internet está un poquito lento, no se preocupen, chicos, lo que hace es detectar básicamente la operación que ustedes quieran resolver. Se colgó, vamos a actualizarlo. Ah, acá está. Bien, ah, ok, había un problema. Ok, creo que Matway se quinceó solito. No se preocupen, ahorita lo refrescamos por aquí. Bien, sí, de hecho, chicos, como se darán cuenta, ayuden física, química, uy, matemática. Muy bien, no se preocupen, vamos a actualizar. Perdón, chicos, voy a, eléctrico no estaba un poquito con la batería, no se preocupen, aquí estamos, entonces. Entonces, como les seguía diciendo, jóvenes, esta plataforma, como les digo, si ustedes tienen una operación de análisis, ahora ustedes la pueden copiar y pegar directamente aquí, para que se pueda ver, de hecho, su, para que ustedes puedan ver, o de hecho, usar su, su solución. Voy a volver a ingresar, creo que, bueno, si se darán cuenta ustedes, muy bien, el internet no nos ayuda mucho, que digamos, bien. Ok, pero aquí está cargando. Chicos, ¿están por aquí todavía? ¿Me pueden escuchar todo bien? ¿Están en orden? ¿Sí, jóvenes? Héctor, por ahí tienes alguna pregunta que tengan los chicos, me comentas. Bien, mientras que va cargando un poquito, de verdad, qué pena, el internet está un poco lento en estos momentos. Héctor, coméntame. Sí, este, preguntan, ¿y cómo lo pueden usar en álgebra? dice la aplicación. ¿Y cómo lo usamos en álgebra? Ustedes pueden copiar cualquier ejercicio que quieran, pero tienen que tenerlo obviamente escrita. Entonces, como les vuelvo a decir, vamos a ver, ojalá que ya pueda hacer la operación, ahora sí, vamos a hacer una operación de ejemplo nada más. Fíjense, y automáticamente me bota la información como la están viendo ustedes aquí en pantalla. Súper rápida, sencilla, práctica, dinámica, bien. Entonces, no es complicada manejarla. Entonces, ustedes solamente tienen que copiar, tienen que copiar, básicamente, tienen que copiar solamente la operación que ustedes quisieran realizar, y ya está. Muy bien. Entonces, chicos, esto es básicamente Madway, bien, una aplicación bien interesante. Yo sé que hay otra más también con la que pueden usar con fotografías, que es Photomat, aunque Madway tiene respuestas inmediatas y rápidas, ¿correcto? Perfecto, entonces, bien, chicos, esta es la segunda aplicación. Chicos, están compartiendo, me imagino, esta clase, ¿verdad, Héctor? Me imagino que sí, porque, esta clase tiene que viralizarse con todos los chicos que están en estos momentos en clases, me imagino que ya entran en exámenes por ahí, ¿verdad, Héctor? Exacto, exacto. Definitivamente, está subiendo el número también de chicos, yo sé que están compartiendo el enlace. Perfecto. Perfecto. Bien, tenemos otra, chicos, que es draw.io, crea mapas conceptuales en línea, ¿correcto? Ustedes desde aquí pueden, si lo han escuchado, si han escuchado esta aplicación, genial, y aquellos que no, no se preocupen, es una aplicación bien rápida, bien dinámica, fíjense, automáticamente me abrió el enlace, para yo poner aquí los cuadros, puedo poner mis flechitas, y desde aquí ustedes pueden dibujar ese mapa conceptual, que muchas veces les piden en el colegio, ¿no? Obviamente, ustedes desde aquí pueden agregar cualquier elemento, pueden poner líneas, y de hecho es mucho mejor que hacerlo en PowerPoint, o hacerlo en Word, o yo sé que muchos, sí, así literal, Francis, como tal, es mucho mejor que Word. Esta herramienta es más sencilla, más práctica, ustedes pueden agregar cuadros, textos, inclusive, pueden direccionarlas, fíjense acá, no sé si conocían esta herramienta, a ver chicos, coméntenme por aquí, pero dentro de las que tenemos, esta es una muy buena para crear, como les digo, mapas conceptuales, y generar, como les digo, un cuadro mucho más interesante, fíjense acá, tienen herramientas avanzadas, tienen flechas, ustedes pueden colocarle acá, pueden colocarle texto, lo que ustedes crean conveniente, fíjense, y como les vuelvo a decir, ustedes aquí lo pueden exportar, lo pueden exportar como Photoshop, lo pueden exportar como imagen, y pegarla en su cuaderno, pegarla en su presentación, y hacerla mucho más interesante, bien, entonces, así como se dan cuenta, draw.io, acá se lo pongo en mi ppt, ahí lo tienen chicos, draw.io, entonces, ahí chicos, es con esta aplicación, ustedes jóvenes, van a poder hacer mapas conceptuales, van a poder hacer infografías, excelente chicos, perfecta aplicación, cuéntenme chicos, hasta aquí cómo vamos, vamos bien, estamos aburridos, estamos cansados chicos, cuéntenme a ver, para saber un poco de la interacción con ustedes, bien chicos, excelente, todo bien, todo vamos bien chicos, todo bien, espero que sí, por favor, espero que me escuchen, ojalá, perdónenme por el internet un poquito, excelente jóvenes, de verdad, que excelente, excelente jóvenes, de verdad, muy bien, entonces, perfecto, ¿quieren más aplicaciones? Ahorita vamos con más aplicaciones para ustedes, entonces también, tenemos otra más, de hecho, voy a ponerla aquí en pantalla, y esta aplicación, fíjense aquí, se llama sintaxis.org, la voy a colocar aquí en mi navegador, con el permiso de, bien, esta aplicación lo que hace es analizar oraciones, ustedes saben muy bien que en comunicaciones, tienen lo que hace el sujeto, verbo, predicado, complementos, correcto, conectores, ¿verdad? Entonces, esta aplicación, miren, fíjense aquí, acá hay un analizador digital, y ustedes aquí pueden colocar cualquier aplicación, cualquier aplicación, perdón, pueden colocar aquí cualquier frase, cualquier frase que ustedes quieran, y miren lo que voy a poner, las charlas, voy a poner aquí, las charlas de zona UPAO, voy a ponerlo en mayúsculas, zona UPAO, son súper geniales, bien, fíjense aquí, lo que hace entonces esta aplicación es analizar la oración, muy bien, analizar la oración, y fíjense, les va a salir aquí, sujeto, predicado verbal, bien, les va a salir aquí, los apóstrofes, y aquí les va a dar la explicación excelente de cada una de las, de lo que significa, a ver, sujeto determinante, el núcleo del sujeto, el complemento del núcleo, ahora sí me preguntan cómo se llamaba, muy bien, aquí les presento, se llama sintaxis.org, aquí le tienen chicos, sintaxis.org, con esta aplicación, ustedes van a poder analizar oraciones de forma simple, oraciones simples y complejas, o sea, si ustedes tienen problemas con comunicación, está resuelto aquí. ¿Qué les pareció chicos esta aplicación? A ver, coméntenme, ¿todo bien? ¿todo en orden? ¿todo perfecto? Sí, excelente chicos, como les volví a decir, esta aplicación les va a dar, esta parte de aquí es importante, como les decía, bien, esta aplicación, como les vuelvo a decir, es excelente para que ustedes desde aquí, puedan analizar y aprender un poquito más de comunicación y lenguaje, que es obviamente una de las materias importantes de los colegios. Héctor, cuéntame, ¿tenemos alguna pregunta? ¿todo está en orden chicos? ¿todo está claro? ¿por casualidad? Héctor, coméntame. Sí, todavía no hay preguntas, lo único que era preguntar en nombre de la aplicación, que creo que ya se solucionó. Excelente, muy bien Héctor, entonces, seguimos con las, seguimos con las, con las aplicaciones, ¿verdad? ¿seguimos todavía? Creo que vamos bien. Hoy día creo que el chat está respondiendo bastante bien, estoy sorprendido de verdad con ustedes, jóvenes, muchas gracias de verdad por su atención, y como les vuelvo a decir, sigamos viralizando esta charla, hagamos, hagamos que esto sea de verdad así, bien viral para que, o grábenlo, bueno, pónganlas en TikTok, si gustan, en Instagram, como parte de, porque son cosas que, cosas que no, no, normalmente no nos explican en clases, no las sabíamos, entonces por aquí las voy explicando. Muy bien, y ojo, esta aplicación, jóvenes, esta aplicación, esta aplicación, chicos, como les seguía diciendo, esta aplicación, ustedes la van a llevar, no solo en el colegio, la van a llevar, inclusive, hasta en la universidad, y hasta en sus famosas, tesis, definitivamente, chicos, ¿cuál es? Es escribir, pero ojo, es para generar, referencias bibliográficas, con un clic, o sea, ustedes al final de su documento, a veces en sus archivos, en sus, cuando hacen sus resúmenes, de sus libros, no ponen aquí, referencias bibliográficas, bien, excelente, muy bien, entonces vamos a poner escribir aquí, por aquí vamos a cambiar de página, y vamos a poner, escribir formato APA, ¿qué es esto? Es una aplicación, como les vuelvo a decir, que les va a generar, estos chicos, como les voy a decir, exacto, es para sus ensayos, gracias Carrasco, por la, por la información aquí, ustedes aquí van a poder crear, inclusive, una lista de referencias, entonces vamos a generar, vamos a poner el generador de APA aquí, de escribir, para que ustedes, puedan inclusive, incorporar información, que ustedes quieran, por ejemplo, ustedes aquí pueden colocar, seleccione mi tipo de fuente, bien, yo quiero de un libro, de una página web, de un, supongamos de una imagen, entonces yo quiero, por ejemplo, poner página web, supongamos que acabo de ver una información, para mi ensayo, en una página web, y quiero poner como fuente, la página web respectiva, entonces, ¿qué es lo que hago? hago clic en página web, y aquí coloco el enlace, supongamos que es Google, supongamos que es Wikipedia, muy bien, Wikipedia.org, bien, título le ponemos por aquí, este, cinco tips para apps, ¿no? Es el título de su, de su, de su enlace, ponemos el URL, le pongamos, supongamos un URL de ejemplo, apps, bien, aquí pueden colocar las iniciales, ya el apellido del autor, supongamos que aquí voy a poner mi apellido, bien, correcto, fecha de publicación, ustedes aquí pueden colocar su fecha de publicación, de este artículo, por ejemplo, que ustedes vieron en internet, vamos a colocarle el 13 de, el 13 de marzo, vamos a ponerle el 2007, supongamos, bien, y aquí ustedes pueden citar fuentes, ah, nos piden llenar más datos, entonces página web, Wikipedia, correcto, vamos a poner aquí, y fíjense, automáticamente aquí, me va a salir, estructuradito, bien bonito, para yo copiar esto, y ponerlo en mis referencias bibliográficas, bajo el formato, el famoso formato APA, es un formato que todos los institutos, que todos los colegios, muchas veces todos los colegios piden, cuando ustedes hacen un ensayo, para colocar en referencias bibliográficas, entonces aquí yo copio esto, y lo paso a mi web, y lo pego, de la forma correcta como debería estar, ok chicos, todo bien hasta aquí, una consulta, preguntan, si es que, Francis pregunta si la aplicación también está en Play Store, este de aquí, el formato APA, no que yo sepa, si creo que si está chicos, creo que si, si, si está Héctor, si está, es que Martí tiene su propia, para Android, por el momento, creo que existe en Android, si, exacto, entonces, si de hecho que si, como les digo, por ahí me preguntan, que no entendieron mucho, pero les cuento chicos, ustedes cuando hacen un ensayo, para algún curso, al final tienen que poner referencias bibliográficas, correcto, cuando ustedes ponen esas referencias bibliográficas, entonces ustedes lo que tienen que colocar son los datos, que aquí Scripps les pregunta a ustedes, de esa forma, de esa forma chicos, perdón, de esa forma, de esa forma ustedes van a poder, este, miren chicos, todas estas aplicaciones que les estoy colocando aquí, están en internet, ustedes desde su computadora pueden ingresar, no tienen que poner en un aplicativo, por si acaso, para las famosas monografías, como dice Blanca, excelente aplicativo, todas estas aplicaciones chicos, las estoy viendo, las están mostrando, para que la usen desde su computadora, bien, entonces, de esa forma chicos, podemos llegar a así, a tener una mejor forma, de presentar nuestros documentos, vamos 160 participantes, Héctor, guau, estamos, estamos muy bien, creo chicos, y esta es una aplicación, un poquito durita, por si acaso, les comento, pero, es, como les digo, la van a requerir ustedes, hasta en la universidad seguramente, bien, esta es la otra aplicación, como les decía, que ustedes pueden utilizar, muy bien, tenemos por aquí, otra más, bien, y esta es Canva, yo sé que algunos, ya han escuchado de Canva, y otros, estoy seguro, que no han escuchado de Canva, Canva es una aplicación muy buena, es súper rápida, dinámica, es una aplicación, con la que ustedes, pueden inclusive, hacer infografías, súper interesantes, pueden hacer posts, para Facebook, algunos que quieren publicar, en su Facebook, quieren publicar, en su Instagram, imagínense, acá ya hay diseños, predeterminados, para que ustedes pueden, para que ustedes puedan, de hecho, editarlos, desde su propio editor, Canva tiene un propio editor, fíjense acá, y Canva, se llama Canva.com, ustedes pueden ingresar, también tiene un aplicativo, como les digo chicos, esto es opcional, ustedes pueden escoger, es gratuita chicos, hay algunos que son pagados, aquí está la aplicación, se llama Canva, se llama Canva, bien, ustedes como les digo, pueden pagar, por algunos diseños específicos, o super pros, pero fíjense, yo lo puedo editar, en tiempo real, fíjense, entonces voy a colocar, conoce, conoce UPAO, por ejemplo, bien, este diseño, no sé si ayuda mucho, pero lo vamos a poner acá, y ustedes aquí pueden editar los textos, pueden ponerle la imagen que ustedes crean conveniente, es gratis chicos, es gratis y es mejor que Pizar, así se los digo con eso, exacto, y se guarda, solo ustedes lo pueden descargar, también aquí rápidamente, es una aplicación, como les digo, es una clase, es una, perdón, es un, miren, fíjense, aquí estos diseños, tienen fuentes, super interesantes, ustedes pueden adaptarlo a la forma que tú, para que lo que ustedes quieran, es más, algunos, algunas empresas usan esta aplicación, para sus diseños en Facebook, en Instagram, bien, son, es un aplicativo muy interesante, muy, muy, muy interesante, como les vuelvo a decir, fíjense aquí, yo escojo cualquier diseño de los que veo aquí en pantalla, y lo adapta rápidamente al texto, que, que, este, que podamos aplicar aquí, bien, bien chicos, entonces, esto, esta es una herramienta gratuita, ustedes pueden entrar desde la página web, camba.com, ingresan con su Gmail, o con su Facebook, y, super, chicos, si ustedes quieren una clase sobre, diseños, animaciones, para postres, redes sociales, la pueden hacer chicos, de hecho, vamos a estar pendientes de esto, ya creo que estén por aquí, nos dicen, bien, descubre, que vamos a colocar, la otra semana, charlas de carreras, que son específicamente, para aquellos que quieren entrar a, a las carreras específicas, que están soñando entrar, es muy interesante, van a ver este tipo de cursos, como estos, en los que van a aprender a ver diseños, van a poder hablar sobre derecho, ingenierías, medicinas, veterinarias, de las carreras que tenemos, bueno, que tiene aquí, de UPAO, en este caso, entonces, chicos, esto va a ser, super genial para ustedes, también para la arquitectura, creo que tengo entendido, no sé Héctor, confirmame esto, la otra semana, me dicen, que van a ver, van a empezar las charlas de, las charlas de carreras, y en el que van a tocar, charlas específicamente, de carreras, ¿sí? ¿Es verdad? Sí, eso es totalmente cierto, así que los chicos, tienen que estar atentos, a zona.info.uPAO, para que puedan, inscribirse, ¿no? A todas las charlas. Excelente, excelente Héctor, buena voz, es la verdad, que es importante chicos, entonces, fíjense, lo que están viendo ustedes, ahorita, por ejemplo, puede aplicar tranquilamente, para aquellos que quieran estudiar comunicaciones, quieran, por ejemplo, no, bueno, algunos que quieran trabajar en psicología, esto de hecho, este tipo de aplicaciones, es para cualquier carrera, para tener presentaciones, súper interesantes, muy cool, para ustedes, y cada uno de ustedes. Muy bien, excelente jóvenes, vamos bien hasta aquí, todo está claro chicos, comentenme por favor, díganme, díganme si todo está bien, tenemos alguna consulta, les gustaría repasar alguna otra aplicación, que se nos fue por aquí, chicos, a ver, comentenme por favor aquí en el chat, ¿todo vamos en orden? ¿todo vamos bien? ¿Sí? Perfecto, está aburrida la charla, extrañando así sus clases, sus clases presenciales, o vamos bien con las clases virtuales de este curso. Sí, todo perfecto entonces, excelente chicos, muy bien, muchas gracias por su participación, de verdad que estamos viendo que hay una increíble interacción hoy día, ya somos casi 170 participantes, huevo, Héctor, creo que estamos llegando a un nuevo récord, ojalá lleguemos a los 200, a ver si se puede, ¿no? Pero, sí, sí, definitivamente sí, entonces chicos, como les seguía diciendo, vamos a seguir con otras aplicaciones, bien, vamos a presentarles otra aplicación más que tengo por aquí, si no me equivoco, sí, tengo otra aplicación más, sí, tengo esta aplicación que se llama, crea presentaciones animadas, con Powtoon, ojo, dejamos el TPT, dejamos los PowerPoint, correcto, dejamos los PowerPoint, chicos, y ustedes tienen que participar, tienen que ingresar a esta aplicación sí o sí, de verdad que sí o sí, Powtoon es una de las aplicaciones, es de las pro de hecho, es de las pro, chicos, para ustedes crear presentaciones, o sea, imagínense presentar sus presentaciones, no voy a crecer para colegio, bien, sus PPT, todas bien bonitas, pero ahora en formato video, animados, bien, chicos, sí, Alison, por acá dicen, si harán clases, por favor, sí, chicos, van a haber clases de los cursos de cada carrera de Upau, así que tranquilos, no se emocionen, ya esta información, les van a dar por interno, me imagino, gratis, chicos, todas las charlas que van a tener aquí van a ser gratis, me imagino, para su Upau, ¿verdad? Bien, vamos a entrar a Powtoon para no seguir, decidándonos un poquito, el tema, bien, vamos a entrar a Powtoon, aquí les voy a hacer una pequeña demostración, fíjense aquí, Powtoon.com, esta aplicación es un videomaker, es un video, es gratuito, chicos, exacto, es gratuito, fíjense acá, miren, ustedes pueden hacer esto, no sé si pueden ver el video acá, ¿lo pueden ver chiquito? Bien, bien, fíjense aquí, ustedes pueden escoger cualquier tipo de diseño, que ustedes quisieran, y le pueden dar la animación, la animación, como se están dando cuenta así, para que ustedes puedan darle esa interacción, tiene más herramientas que Powerpoint, ustedes pueden agregar datos estadísticos, imagínense, miren, fíjense, de la misma forma, como se están dando cuenta ustedes chicos, bien, pueden ustedes inclusive poner videos, sí, yo sé que en Play Store tiene malas reseñas David, pero aquí en el navegador, ojo, estamos hablando de, para que ustedes lucen desde su computadora, es mucho más fácil de usar, entonces, de hecho, es una aplicación que se darán cuenta aquí, fácil de trabajar, es rápida chicos, es rápida, muy rápida, solamente ustedes se registran desde aquí, se registran aquí con sus cuentas, con la cuenta que ustedes tengan, obviamente a veces nos pide Gmail o Facebook, es normal, correcto, y con esto ustedes ya pueden ingresar, y pueden aprovechar un mundo de actividades aquí, que ustedes pueden darle un mayor valor agregado, bueno, no sé por qué aquí no me cargó, pero me imagino que ya pronto entrará, bien, para que ustedes puedan usar esta herramienta, como les vuelvo a decir, es Poutune, es para crear, como les vuelvo a repetir chicos, videos interactivos, para sus presentaciones en Powerpoint, y esta ya cargó, ahora sí, vamos a esperar, ojalá que podamos entrar, para mostrarles un poquito, a ver de cómo funciona, de hecho, correcto, pero es una aplicación de verdad, muy interesante, chicos, para que ustedes hagan sus propias presentaciones, fíjense aquí, ustedes aquí pueden escoger sus propias aplicaciones, pueden acceder a sus propios diseños, y ustedes le pueden dar, y pueden ver inclusive, pueden ver inclusive cómo va quedando su diseño, pueden editarlo aquí, fíjense, miren, métricas increíbles, aquí puse un ejemplo, que estaba jugando de hecho, bien, y ahí lo tienen, para que ustedes puedan disfrutar, en pantalla, muy bien, sí, es para hacer videos, o pueden crear presentaciones, de hecho, en formato video, que es mucho más interesante, bien, ok, chicos, están capturando pantalla, coméntenme, si todo está bien, este formato, el formato tiene que se guarde, CMF4, por si acaso jóvenes, no hay problema, se llama Foutune, aquí está, aquí lo dejo, aquí lo tienen jóvenes, aquí lo tienen, para que ustedes, lo, este, lo usen, ahora, creo que ya nos gana la, la hora, ¿verdad Héctor? Me parece que sí, no sé chicos, a ver, estamos bien con las horas, por ahí, espero que vayamos bien, Héctor, coméntame. Sí, estamos ya unos minutos, es más, me preguntan, ya para, este, acerca de Pound2, en qué formato, este, guarda la aplicación. Ok, el formato que se guarda, es en MP4, chicos, así que el formato de MP4, ya saben muy bien ustedes, que lo pueden, ver en cualquier lugar, pueden descargarlo, en cualquier sitio, se puede reproducir, en cualquier lugar. Bien, por aquí leo que hay una segunda parte, ojalá chicos, depende ya, de Sonopau, Sonopau ya, no sé Héctor, coméntame tú, a ustedes les dejo la invitación. Posiblemente, si es que la demanda está, es alta, se puede hacer una segunda parte, no sé, qué opinas, yo creo que sí, si se puede trabajar una segunda parte. Excelente. Porque, este, Jacob, los chicos querían, bueno, ellos preguntaban, si se, si es que se puede dar clases, de estas, del uso, de estas aplicaciones, ¿no? Ah, perfecto, sería muy bueno, de hecho, poder explicarles, exacto, sí, de hecho, que sí, se puede hacer una, específica, para que ustedes puedan usar, aprender a usar, cada una de esas herramientas, y hagan cosas muy pros, entonces, miren, vamos a hacer, yo sé que algunos han entrado, recién por la mitad, algunos se preguntarán, cómo, qué fue, qué pasó aquí, bien, vamos a hacer un súper repaso rápido, de las siete aplicaciones, que acabamos de verles, ¿les parece bien? Bien, para que ustedes las copien de una vez, y así estén atentos al toque, rapidito, chicos, estén al tanto, puedan capturar pantalla, guardar, no sé, tomarle foto, como gusten, bien, tenemos Brainly, como les digo, es una aplicación, para que ustedes puedan, de hecho, Brainly es una aplicación, como para que ustedes puedan buscar, o van a hacer preguntas, en línea, mejor que Wikipedia, hemos hablado de Mathway, que es una aplicación, de matemáticas, que resuelve operaciones, de álgebra, trigonometría, física, tenemos también, química, correcto, tenemos draw.io, para crear mapas conceptuales, esto es importante para ustedes, chicos, de verdad que sí, mapas conceptuales, tenemos sintaxis.org, para, para obviamente hacer análisis, de las oraciones, que coloquemos, correcto, también tenemos, escriber, para generar referencias bibliográficas, esto es para ensayos, artículos, que ustedes vayan a escribir, muy bien, tenemos Canva, muy bien, que es una aplicación, es una página web también, de hecho, para que ustedes puedan hacer, infografías súper interesantes, posts para Facebook, inclusive, inclusive posts para, para, para Instagram, bien, presentaciones animadas, por Povotum, bien, que esta es básicamente, una herramienta, como les digo, de videos, para que ustedes puedan, también aprovecharlo de esta forma, de hecho, bien, para hacer sus presentaciones, mucho más dinámicas, bien, y bueno, no sé si tienen alguna pregunta, chicos, y no creo que ya, de verdad que el tiempo, se fue demasiado rápido, no esperaba que se nos fuera tan rápido, el día del tiempo, chicos, a ver, háganme alguna pregunta, por aquí, si tienen alguna pregunta, Héctor, apóyame también por ahí, por favor, si es que todo está bien, chicos, todo está claro, bueno, referente a las, a las, a las, a las aplicaciones, están, bueno, yo creo que están satisfechos, los chicos, no hay, no hay pregunta referente a ello, más bien, recalcan y piden la segunda parte, sería, bueno, poder explicarles, ¿no? Trabajar, para poder explicarles, cómo se maneja, esas aplicaciones, ¿no? No sé, ¿qué les parece, chicos? Si, bueno, si entendí bien, que, bueno, si a eso, ahí, sí, 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 se referían a eso. Excelente, 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 de verdad, chicos, yo sé que el tiempo, como dice por aquí, el tiempo es tiempo, de verdad, nos ganó, nos ganó la presentación, no esperaba, de verdad, que se nos fuera tan rápido la hora, chicos, igual, aquí les dejo mis redes sociales, para cualquier consulta, y Héctor, encantado de participar de una segunda parte, con ustedes, jóvenes, espero que les haya servido, a ver, la última pregunta, que sí me gustaría saber, chicos, ¿todo bien con la clase? ¿Les sirvió las aplicaciones, que les acabo de, que les acabo de mostrar? Perfecto, jóvenes, todo bien, todo en orden, excelente, bien, entonces, chicos, de verdad, los aprecio bastante, muchas gracias, de hecho, muchas gracias, de hecho, por su participación, de verdad, que ya ha sido un día, que he comentado, pero, pero de verdad, muy fuerte, todo el mundo por aquí, estoy totalmente emocionado, y nada, chicos, muchas gracias, entonces, por participar conmigo, de esta, de esta, de esta, de esta Carla, y estaremos pronto, en comunicación con ustedes, bien, chicos, gracias, chicos. Muy bien, muchísimas gracias, Jacob, muchísimas gracias, espero verte en esta segunda parte, ¿ya? Gracias. Bien, gracias, fuertes aplausos, chicos, aplausos virtuales, para Jacob, por la estupenda charla del día de hoy, muy bien, ¿cuántos de ustedes están satisfechos, con las aplicaciones, yo creo que algunos ya conocían, de estas aplicaciones, ¿verdad? Fátima, Sara, bacán, dice, estuvo bacán, muchísimas gracias, están diciendo, genial, 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 chicos, ahorita tenemos una encuesta, una encuesta, por favor, para que ustedes puedan llenar, y evaluar las charlas, a ver si es, ahí está la encuesta, ahí está la encuesta, pueden llenarla, por favor, chicos, ¿qué tal les pareció la charla? ¿Qué les pareció la dinámica del expositor? ¿A través de qué medios se conectaron? Si es de celular, si es tablet, si es PC, a través de qué medios se enteraron de la charla, ¿no? Si son redes sociales, mensaje, correo electrónico, ¿qué temas les gustaría que desarrollemos en una clase de reforzamientos? De acuerdo, ¿no? A la zona del postulante, acerca de las preguntas, ahí está muy bien, y las están llenando, chicos, ¿ya cuántos estuvieron el día de ayer? El día de ayer, el día de ayer estuvieron en la charla de UPAO, acerca de UPAO, acerca de los beneficios de la universidad, ahí está Fernanda, dice que ella estaba, muy bien Daniel, Xiomara, todos, todos ellos, todos ellos, ahí está, y bueno, hay chicos que son nuevos, 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 y no sé, de repente, no saben todavía en qué carrera, qué carrera estudiar, o en dónde estudiar, la pregunta que yo les hago en esta segunda mitad es si es que, ¿saben realmente, ya tienen decidido dónde estudiar, o todavía? ¿cuántos ya están seguros dónde estudiar? Ahí está Milagro, dice yo, estoy segura de psicología, y bueno, ¿cuántos les gustaría estudiar en una universidad que se ha implementado tecnológicamente y es licenciada por su negocio? Yo creo que la mayoría, Alexander dice yo, genial, bueno, muy bien, bueno, esperen, esperen, ahí está, ahorita les compa, ahí está, esta es la universidad, en el norte, el problema no es encontrar la oportunidad, sino elegirla, el norte del Perú es el futuro, con tu talento lo haremos realidad, chicos, UPAU, es una universidad licenciada, por SUNEDU, y está acreditada por estos dos órganos, si tienen alguna pregunta, chicos, referente a la carrera, los chicos nuevos, pueden hacerlo ahí en los, en el chat, está un equipo que va a poder resolver sus dudas, sus preguntas, y bueno, la universidad está acreditada por estos dos órganos, el CINEACE y el ICACI, ya muchos de ustedes, ya de repente ya tienen en claro dónde estudiar, si es, qué carrera estudiar, si es ingeniería, si es medicina, o de repente, no sé, alguna otra carrera profesional, yo les informo que en ingeniería, la ingeniería, es una facultad, que está acreditada por el ICACI, sus carreras, de ingeniería civil, ingeniería de computación y sistemas, ingeniería electrónica, ingeniería industrial, son una de las carreras, que ya están acreditadas, y sus egresados, están, son reconocidos, en más de 20 países, ¿no? Es importante eso, tenerlo en cuenta, si quieren estudiar en una universidad, tomar en cuenta, si es que los egresados, son reconocidos, o no son reconocidos en UPAO, los egresados de ingeniería, de esas cuatro carreras, sí son reconocidos. Muy bien, a muchos de ustedes, de repente, también les apasiona, la medicina, ahí están los chicos de medicina, de repente, más adelante, a quienes les gustaría, que sus fotos estén ahí, este, después de haber, ocupado los primeros puestos, en los exámenes de especialidad, en esta oportunidad, tenemos, como testimonio, nuestros dos egresados, Fernando, y Mirko, ¿no? Que ocuparon el primer puesto, en el concurso nacional, de manera, consecutiva, ¿no? Así que, a estudiar chicos, a estudiar, si ustedes optan, por estudiar por medicina, ahí está. Bueno, ¿por qué elegir UPAO? que la universidad, está licenciada por SUNEDU, chicos, está licenciada por SUNEDU, en esta oportunidad, nuestras herramientas, para poder trabajar, es, el aula virtual, y, esta plataforma de SUN, ¿no? Bueno, en, en el aprendizaje no presencial, contamos, con las herramientas, para poder brindarles, una buena educación, también tenemos convenios, internacionales, nacionales, internacionales, de movilidad académica, si es que ustedes desean, estudiar, fuera del país, lo pueden hacer, pueden pagar, la mensualidad, que regularmente, este, pagarían acá en UPAO, y estudiarían, en una universidad, del extranjero, muy bien, también tenemos nuestra incubadora, de negocios, para desarrollar, este emprendimiento, no sé si es que ustedes tienen, alguna, eh, alguna idea, de negocio, se puede materializar, se puede materializar, aquí, en la incubadora, de negocios, también nuestra bolsa de trabajo, que les, que les ayuda, y orienta a nuestros estudiantes, ¿no? desde el octavo, noveno, décimo ciclo, ya para que vayan realizando, su, su currículum, para que se preparen, para las entrevistas, de trabajo, no, no les, no abandonamos a nuestros egresados, les acompañamos, en la búsqueda, y su reinserción, en el mercado laboral, también tenemos, más de 130 laboratorios, y talleres, para reforzar su aprendizaje, chicos, eh, implementados, con tecnología, de última generación, eh, para que ustedes puedan, aprender, también tenemos, más de 1400 docentes, de reconocida trayectoria, ustedes saben, chicos, que la metodología, y la docencia, es muy importante, al momento de estudiar, una carrera, porque, con el acompañamiento, adecuado, de docentes, el aprendizaje, con docentes, apasionados, por su carrera, eh, ustedes van a poder, elegir, y bueno, apasionarse, también, por esa carrera, y nuestros docentes, son de reconocida trayectoria, y también tenemos, la biblioteca, más grande, del norte, del Perú, muy bien, estas son nuestras carreras, profesionales, lo pueden visualizar, nuestra medicina, humana, psicología, estomatología, y ustedes pueden, ver, tenemos 18 carreras, profesionales, y nueve carreras, en Piura, ¿no? eh, tenemos educación inicial, ciencias de la comunicación, arquitectura, obstetricia, enfermería, administración, eh, contabilidad, economía y negocios internacionales, derecho, y nuestras cuatro, ingeniería, muy bien, y también nuestra tecnología, está avanzada, y nosotros lo, lo evidenciamos, a través de estos talleres, que tenemos, ¿no? Bueno, este, que son, el centro, de manufactura, integrada por robots, de última generación, el instituto de competencias, y destrezas médicas, nuestro ICOEM, está equipado, con tecnología, de última generación, eh, con, con, con simulador, con, bueno, que cuenta con ecógrafos, en 4D, hay mesas de visualización, en 3D, para trabajar, el tema, y la enseñanza, de anatomía, canales de televisión, y de estación, de radio, ¿no? Y nuestro laboratorio, de hidráulica, para las carreras de ingeniería, así. Y bueno, ¿cómo entrar a UPAO? ¿Cómo ingresar, a la universidad? Bueno, tenemos, el examen de admisión, que es el 16 de agosto, en esta oportunidad, vamos a estar trabajando, en ese mes, así que chicos, pueden inscribirse, pueden informarse, en nuestras plataformas, en nuestras redes, o nuestros, eh, nuestros asesores, van a estar respondiendo, sus dudas, también tenemos, la modalidad, de ingreso directo, por exoneración, del examen de admisión, a los premios, excelencias, deportistas, de alto rendimiento, y estudiantes, y estudiantes, que realizan intercambio, este, bueno, traslado interno, traslado externo, ¿no? También tenemos, el programa PRE, que es el examen, que ustedes, eh, rinden, en el colegio, el programa de rendimiento, extraordinario, eh, escolar, extraordinario, ustedes, ya, en la segunda mitad, ya vamos a estar trabajando, con sus colegios, y bueno, tenemos también el CEPREU, que es el centro de estudios, preuniversitarios, para que ustedes, también puedan encontrar, eh, su ingreso, si las cosas van bien, esperemos que sí, en, en el verano, en enero, estará empezando, ¿no? nuestra, nuestro CEPREU, y bueno, para los que estudian, para los del norte, para Piura, estamos construyendo edificios, eh, ecoamigables, eh, bioclimatizados, ecoeficientes, chicos con 30 aulas teóricas, y 50 laboratorios, y talleres, para que ustedes, puedan trabajar, puedan estudiar, tranquilos, con una capacidad para, 3,254 estudiantes, así que chicos, retumbes, de Calara, Suyana, Piura, esta es su oportunidad, para poder, decidir, estudiar, en, y bueno, en la, en la metodología de enseñanza, en, en esta época, bueno, en lo que es, eh, el aprendizaje, no presencial, contamos con esta herramienta, Zoom, ¿no? para poder, este, trabajar, las clases online, y bueno, nuestra aula virtual, donde se suben los trabajos, donde, eh, es una plataforma que permite, este, tener paneles, talleres, foros, se puede descargar las lecturas, y materiales de enseñanza, y bueno, el Google Drive, que les permite realizar, trabajo en simultáneo, ¿no? y guardar, y sirve también como almacenamiento, ¿no? de sus tareas, eh, y todo ello. Bueno, eh, ahí está, y bueno chicos, ya llegamos a la parte, a la parte final, les invito, que el otro martes, tenemos, muchas sorpresas, muchas sorpresas, empezamos ya con los, eh, con los talleres, con, eh, se va a trabajar, con cada carrera, profesional, las charlas, eh, de carreras, vamos a trabajar charlas, este, de carreras, así que inscríbanse, por favor, el otro martes, desde las.